empezamos bueno me presento para los que no me conocéis soy lorenzo barnó socio fundador de step in y barro y siempre solemos arrancar con esta con esta imagen que hace como 15 años ya aquí es que esté bien y yo lo he estado no nos trasladamos a vivir aquí a estella y montamos nuestro estudio de arquitectura era el 2003 nadie ha que indicar que iba a llegar una gran crisis en el 2008 y nos dedicamos a hacer lo que más nos gustaba en este momento arquitectura entonces éramos el típico estudio de arquitectura dos personas que les encantaba la arquitectura que nos ha ido bien en la escuela que ya teníamos pequeños proyectos que habíamos dado algún concurso que teníamos alguna unidad bonita que estábamos haciendo y estábamos muy a gusto teníamos tres o cuatro personas trabajando para nosotros digamos que todo era relativamente idílico y lo bueno es que en ese momento estábamos a gusto y no nos planteábamos hacer nada más con lo cual esto lo contamos para que veáis que nosotros también somos arquitectos y que en un momento dado no sabíamos nada ni de productividad ni de digital ni de comunicación ni queríamos saberlo pero para nosotros y para todo el mundo en el 2008 llegó una gran crisis que lo que hizo fue poner todo patas arriba y nosotros en ese sentido dijimos bueno como estudio arquitectura seguiremos pero aquí es que hay yo y tranquilamente lo que podamos y lo que queremos es hacer es buscar otras alternativas y en esta alternativa se apareció la posibilidad de talleres con niños para eso creamos una asociación sinergia sostenible que hasta día de hoy todavía continúa y al día de hoy este año todavía seguimos haciendo talleres hemos hecho todos los años en estos más de 10 años no es una cosa que nos encanta pero claramente vimos como que por ahí a un nivel profesional no queríamos seguir avanzando por suerte en medio de las tesis doctorales que arrancamos y organizaciones de eventos y mil frentes se nos ocurrió contar un blog estamos hablando del 2009 es cierto hace ya más de 10 años pero este blog este penibar no que lo contamos con la única ilusión de compartir lo que habíamos ido aprendiendo y entrevistas que hacíamos con arquitectos pues de repente se posicionó muy bien en la red tuvo muy buena acogida estamos hablando de que todavía no habían eclosionado las redes sociales publicadas algo y la gente te dejaba 15 comentarios en el blog lo cual bueno serán tiempos diferentes y hoy son tiempos diferentes ni mejores ni peores lo que esta vez como muy atento a cuáles son las claves de cada tiempo no entonces en este caso pues este blog nos ha traído muchísimas alegrías y desde el 2011 o así ya con todo lo que vimos que el blog se había posicionado nos pusimos a aprender a saco a lo bestia sobre temas de comunicación online marketing digital todo lo que tenga que ver con todo este mundillo y los fuimos integrando aplicando en primera persona y nos empezaron a contratar otros clientes como escuelas de arquitectura en su tiempo también asa en fundación arque hace más de seis años y todavía hoy seguimos trabajando con ellos a día de hoy tenemos una escuela arquitectura varios arquitectos y arquitectas que hemos asesorado incluso les hemos llevado a las redes sociales web todo este mundo nos ha ido apasionando tanto más que la arquitectura o no tanto más no igual la arquitectura sigue fuerte entonces bueno que todo lo que hemos aprendido lo hemos intentado integrar y luego también apareció en nuestra vida el mundo de la productividad por qué porque dijimos bueno estamos aprendiendo muchísimo sobre eficiencia personal y lo vamos a intentar traducir también a un librito y luego ya se hemos escrito muchísimo en el blog y también derivó a unos cursos de productividad digamos que hemos hecho cursos de varios tipos pero los principales son los cursos de identidad digital online y los cursos de productividad online de hecho ahora justo ahora hemos terminado el último curso de productividad que hemos tenido casi 70 alumnos y bueno que no solo lo hacemos nosotros lo hacemos nosotros con nuestros tutores y la gente que colabora con nosotros y bueno que son cursos potentes y que están saliendo súper bien entonces esto es un poco de el mapa de donde andamos y lo que queremos hablar hoy es de conceptos claves un momentito aquí entonces lo que queremos hacer es hoy contaros conceptos claves de identidad digital que a nosotros nos han servido muchísimo y que esperamos que a vosotros también nos puedan servir no es un tema fácil me no es tan tan fácil como dar unas cuantas claves y que con eso vosotros dices vale como está contando lorenzo esto yo lo aplico y me va a ir bien esto va mucho más allá y de hecho las claves que os podría contar hoy es que igual podrían quedar obsoletas dentro de un año o parte de ellas seguro de hecho a mí me da bastante respeto cuando veo cada vez más gurús del punto del marketing o del emprendimiento diciendo wow todo lo que hay que hacer y sigue mis pasos y en mi curso de 300 mil euros si te apuntas conseguirás unos resultados increíbles todo eso no sé yo nosotros llevamos 11 años ya en la red hemos picado mucha piedra somos muy hormiguitas somos muy constantes muchas veces con mucho impacto que ya tenemos nosotros como este pini bar no nos ha costado en sacar cursos o nos cuesta llegar a la gente porque no es fácil el mundo 2.0 es distinto pero no es que sea súper fácil todo y en el mundo físico súper difícil no se complementan cada uno tiene sus claves y muchas veces pues lo que en el entorno digital parece como papá no es tan papá de hecho nosotros es la primera reflexión que salía no como como jugar muy bien esta esta doble vertiente de aparecer muy rápido en escena y aprovechar las oportunidades y decir vale el mundo 2.0 es una web un blog las redes sociales que todo eso es relativamente barato además vale todo eso está ahí pero a la vez decir para que en general los arquitectos y arquitectas no estamos excesivamente bien formados en todo este mundo con lo cual yo creo que conviene como echar a veces el freno de mano y darnos un tiempo tiempo para la formación un tiempo para la reflexión un tiempo para decir vale por dónde quiero yo ir directamente no para nosotros fue bastante importante cuando apareció en nuestra vida también como esta recepción organizada de las tareas y los objetivos es decir por ejemplo hay un autor que nos gusta mucho simon sinek que habla del círculo de oro en el cual lo más importante es el para qué luego está el cómo y luego está el qué pues todo eso es lo que nos genera muchísima energía no es decir no es el que nosotros tenemos un blog muy potente este pin y bar no muchos lo conocéis ahora mismo estamos por las 100.000 visitas al mes es una barbaridad pues bueno pues es importante sí claro que es importante pero también tenemos un podcast que es pequeñito pero también es muy importante y también tenemos un canal de youtube que hacemos artista feis hacemos entrevistas y también es muy importante pero no dejan de ser que si no estuviese el blog también estaríamos nosotros si no estaría el canal de youtube también estaríamos es mucho más importante el cómo cómo hacemos las cosas y ese cómo tiene mucho más que ver con cómo vosotros sois con cómo tú eres con cómo yo soy y eso pues por un lado requiere cierto autoconocimiento y por un lado a nivel personal y por otro lado a un nivel de empresa es decir a veces el estudio arquitectura no es una persona es un equipo bueno qué valores tienes estudio arquitectura qué valores que generan valor bien tenemos como empresa entramos en palabras ya empresa negocio estudio arquitectura todo eso tiene que ir de la mano no entonces en este que y en estos cómodos para nosotros siempre es muy importante el para qué cuál es el objetivo final que nos mueve a que estemos siempre en una dirección significa esto que siempre hay que tener un para qué no para nada significa que es muy útil a veces no tenemos ese para qué pero aún así conviene estar como muy despiertos muy presentes muy frescos a veces igual no tenemos ese para qué y la vida nos va atrayendo muchas cosas pero en función de cómo nosotros estamos estamos conectados bien en nuestro centro de nuestro eje o estamos a por uvas en función de si estamos en un sitio estamos en otro lo que nos mira la vida nos trae o nos lleva y nos zarandea para aquí para allá y luego dices joder no me ha ido bien claro un milagro un milagro sería que te fuese bien o dices mira estoy aquí en mi centro estoy enfocado no estoy disperso con él con las urgencias con el todo es para ayer haciendo cosas en las que no estoy alineado y cuando la vida me atrayendo eso si la vida te da limones al limonada que también es cierto entonces si podemos llegar a compaginar un poco ambos mundos pues yo creo que eso tiene muchísimo potencial entonces por aquí es un poco esta primera idea que nosotros queríamos lanzar y comentarme en el chat si se entiende un poquito está voy a ir desde ideas así como más generales incluso más filosóficas y quieres llamarle hasta luego ideas más concretas vale entonces decirme si hasta aquí íbamos bien comentarme en el chat o no se entiende o queréis que ya vaya a lo concreto oye como se está en twitter que hay que hacer el twitter porque no estamos en instagram como se hace un directo en instagram o vamos de esta cosa un poco más reflexiva y ya vamos llegando a lo completo ponerme en el chat como veis este tema vale vuelvo a compartir pantalla escribe más cositas en el chat vale de general a concreto como lo estás haciendo genial vale mire ahí vamos el día el asunto reflexivo es muy bueno porque no porque no nos hablas desde tu experiencia porque nos hablas de esta experiencia es muy valioso vale está bien o reflexivo bien yo pregunto gracias rené porque muchas veces a mí me interesa más esta parte que lo concreto se lo digo la verdad porque lo concreto digamos que hay muchas cosas muchos artículos muchos manuales y esta otra parte pues como decir os puedo contar yo también desde lo que yo he vivido pero también es cierto que vivimos en un mundo como que quiere cosas como concretas y no lo ve tangible y parece como que no estoy hablando de nada de verdad estoy hablando de mucho y estoy hablando de mí también para empezar entonces por eso pregunto digo porque bueno tampoco quiero ser aquí yo dar la chapa y quiero ser lo más útil posible dentro de que esta ahorita nos pueda servir a todos entonces en este sentido sigo un poquito en lo general o en lo que es más abstracto no incidiría mucho en que la nueva era digital que ya llegó hace unos años ha llegado de manera brutal que esto no va a estar en facebook que no va a estar en twitter no va a hacer hoy directos en instagram que está muy bien pero dentro de dos años nadie hará directos en instagram hará en otro sitio porque nadie hacía directos en instagram hace un año entonces todo esto va a ir cambiando lo que es importante es integrar que puh este cambio es radical y es una integración de una transformación digital y os quedéis con eso transformación digital y que tiene que ver con cosas como esta como lo que estoy haciendo yo aquí ahora para mí esto es como un resumen muy claro no hace cuatro días para hacer algo parecido a esto hubiésemos necesitado una cámara de vídeo unos equipos que no hubiésemos tenido yo no me hubiese ni atrevido ni pensar que soy capaz de hacer este tipo de charlas o conferencias web sin embargo a día de hoy todo esto se puede hacer con un móvil y dices con un móvil sabes que es tan fuerte el cambio y esto es en muy poquitos años es decir vale yo estoy usando aquí unos focos pero una luz natural buena te da exactamente la misma calidad o más según como la pongas que estos focos estoy usando un micrófono así un poquito mejor pero un micrófono como este cuesta 20 euros esto no es nada los móviles a día de hoy cualquiera todos son buenos de grabar el iphone pero cualquier móvil normal graba muy bien a lo que voy que no hace falta prácticamente tecnología para hacer cosas como esta que nos pueden dar muchísimo a cambio de muy poco por nuestra parte y luego estamos grande como de ponerte a hablar y exponerte aquí os animaría a formarnos un poquito y ser valientes lo mismo porque si esperamos o aspiramos a hacerlo súper bien yo jamás hubiese salido aquí a empezar ni me gusta nunca mi voz ni me ha gustado ni a día de hoy tampoco la he trabajado demasiado tengo la voz que tengo pero nosotros siempre pensamos en está lo suficientemente bien sí pues venga acción de hecho nosotros cuando cuando empezamos a dar charlas con el blog hace como 10 años hicimos dos cursos de hablar en público que yo mi primera sorpresa fue como decir guau ahora lo que más me están sirviendo es para hablar con aquellos clientes que nos querían encargar un proyecto que en aquel momento teníamos es decir una pequeña formación que eran pero no sé unas tardes nada una semana por la tarde o menos de repente dices ahí va si esto ya me está dando un efecto tremendo entonces es como dar en la tecla en esa pequeña formación los efectos que nos pueden dar no y luego por supuesto desde nuestra experiencia y esto es algo que se dice fácil pero que se hace difícil es la idea de crear sinergias a tope o sea de todo lo que hemos hecho nosotros en la red en estos más de 10 años yo no me quedaría para nada con con artículos o con vídeos que hemos grabado ni siquiera con el libro que hemos hecho o sea para hacer un libro en papel y que tradice fundación arquea y tal es muy guay pero no deja de ser un libro me quedaría con toda la gente que hemos conocido con toda la gente que hemos interaccionado entonces tú puedes estar en la web o la red y seguir los patrones del gurú de turno a la que te dice mira ahora es muy fácil ganar dinero en facebook invertir dinero en facebook por el dinero que inviertes en facebook luego de repente ganas muchísimos potenciales clientes y no sé qué sí que también se hace y también se puede hacer nosotros lo hacemos pero como no lo combines de una estrategia de persona a persona y esas personas crean sinergias esto no va bien si vosotros entendéis que este pin y bar no es como un ente que genera contenido de la red que hace aquí cafés que hace no sé qué y que hace tal está bien pero es mucho más interesante y que lo que veáis por eso la potencia del vídeo no que transmita confianza si ahora estoy aquí hablando y estoy nervioso y no sé qué hacer y si me nota al curado y soy de una forma aquí os quiero parecer como así muy guay mira que no estoy todo muy estructurado y luego me veis que no soy así todo eso chirría rápido y se rompe la confianza con lo cual yo no que os animaría es a presentaros en la red aprovechar este tipo de formatos el podcast canal de youtube o los directos en instagram porque no para mostraros a vosotros y desde ahí intentar pensar que pasen cosas vamos a hablar todo el rato de que pasen cosas de aumentar posibilidades laborales no significa que con todo lo que hablamos de repente te lleven clientes y te quieren encargar unifamiliares a lo mejor es aumentar las posibilidades laborales es que si tú eres muy bueno calculando cosas o haciendo el código técnico que otro arquitecto de repente haciendo x cosas se acuerde de ti que colabores con él eso es aumentar posibilidades laborales vale que podemos conseguir clientes también pero ni va a ser con lo que aprendamos en una hora ni siquiera nuestros cursos de identidad digital productividad lo podemos garantizar bueno de hecho que sepáis que al final de la charleta vale hablar un poquito de nuestro curso de identidad digital si me lo permitís serán cinco minutos no va a ser nada invasivo ya simplemente porque os quiero hacer un bueno es ya y os lo quiero contar brevemente vale si os parece bien seguimos avanzando para nosotros también es muy importante como darnos cuenta de que la idea de marca ha revolucionado totalmente el mundo de la red antes sólo le corrupción o en españa de la campo baeza gente ha sido muy consolidada podría pensar estoy en barca estoy generando una marca o álvaro siza hace un edificio es un siza claro pero eso como otra película no no lo importante es que ahora a día de hoy cualquier empresario cualquier emprendedor cualquier arquitecto que se considere un estudio de arquitectura y a la vez una empresa puede aparecer en la red y tener esa presencia desde la marca y esto hay que cambiar el chip porque se puede y se puede desde ahí siendo muy pequeñito un estudio pequeñito de una o dos personas tener muchísimo impacto con nosotros mismos y ahora tenemos una red de colaboradores súper potente y muy guay pero al principio pues éramos aquí es que yo y una amiga que nos ayudaba estábamos digamos que éramos muy pequeñitos y sin embargo te posicionas como una especie de publicación online que en un momento dado pues competir contra la gente muy fuerte incluso a un nivel de visitas o incluso un nivel de una empresa quiere aparecer en tu blog antes que en los blogs o en las revistas de toda la vida pues eso es como muy bueno son como oportunidades que tenemos y que yo se animaría como a profundizar y aprovecharlas también empezar a seguir gente de este mundillo nosotros hemos leído mucho a lloviendo pero tiene un montón de vídeos tiene un blog muy bueno en este caso hace un tweet con este con este sentido del humor que tiene diferenciando el tema de reputación es el tema de marca bueno cada uno lo puede un poquito de como quiera no pero pero de alguna forma es como ver qué ruedas podemos seguir hoy en el oriente este me parece guay por venga por nosotros en el curso digital damos muchísimas ruedas a seguir porque por mucho nos contemos nosotros con el guay bueno estará muy bien porque es como el filtrado nuestro de tantos años de lectura y información pero también es como vale esto sirve pero que sepáis que hay un montón de caminos un montón de puertecitas para abrir y que se trata de transitar las cosas con alegría luego también tener tener clarísimo la idea de que de que google es decisivo prácticamente cualquier cosa que hagamos nos está diciendo que en una buena presencia en la red te puede ayudar a tener mejores colaboraciones centralmente para ayudar es según qué casos a tener un cliente que aparece y te lo puedes captar tú o no en función de cómo es tu presencia en la red me gusta mucho poner el ejemplo este de si alguien por ejemplo burgos es una ciudad digamos media que no es súper grande pero tampoco es pequeña yo soy el cliente o el posible cliente y quiero hacer una reforma pues lo que primero voy a hacer si no conozco ningún arquitecto es escribir arquitecto reforma burgos y en función de que me aparezca en esa primera página y esas personas que aparezcan ahí tienen muchísimas más posibilidades laborales que el que no aparezca es difícil aparecer ahí bueno si pones si vives en madrid y quieres aparecer a arquitecto madrid es imposible pero si vives en un pueblo y quieres aparecer arquitecto ese pueblo es relativamente fácil o en una ciudad como intermedia pues a lo mejor es cuestión de nombre y apellido arquitectos reformas o arquitectos reformas psicológicas bueno es cuestión de darle una vuelta pero como idea yo lo tiraría como para tener claro y que luego una vez que dice no porque aquí en mi pueblo donde yo vivo todo el mundo te contacta el boca en el boca oreja y luego te reúnes con él y te reúnes con él o con ella con el posible cliente al final lo que va a hacer cuando llega a casa es googlear y en función de lo que encuentre tuyo y de los otros dos o tres que ha entrevistado también que al final casi nadie hace una reforma de la casa que se va a gastar cien mil euros con una sola opción van a mirar dos o tres entonces dice allá en función de lo que se va a encontrar nuevamente tus posibilidades aumentar o disminuir si tienes una web obsoleta que de por dónde cogerla y no tienes nada más que eso pues seguramente te va a ir mal sin embargo si tienes esta presencia mucho más holística de la cual vamos a hablar en esta charla pues seguramente tienes más opciones porque al final nos guste o no google tiene una potencia brutal y dependemos de él para todo y vamos a pensarlo en primera persona si es que cualquiera para ir a la peluquería o para ir a un no sé qué nuevo que te vas a gastar 50 euros si es que googleamos todo cuando vayamos nuevamente a hoteles y demás que es lo primero que haces no las opiniones no sé qué o te vas a contar algo en amazon y de repente hay cuatro mil personas que le han puesto un 4 y medio porque algo será como que te fías de esta prueba social y en la red pues nuevamente se trata de tener muy claras cuáles son nuestras fortalezas personales cuáles son nuestras cualidades para ponerlas en valor y esto es una exageración de la imagen no pero en la medida lo posible por lo que no son las fortalezas no son debilidades pues intentar apartarlas un poquito para que parezca que oye yo que soy bueno en esto en esto y en esto ponen a un lo poco mucha claridad en la red hace falta como definir muy bien las cosas si no las tenemos muy claras el resultado es mucho más difícil se ve esto ahora vamos a pasar un poquito más al tema de estrategia de lo que he contado hasta ahora contar un poquito qué tal se entiende no se entiende os veis reflejados os lo habéis planteado ya claramente o no antes de que pasemos al segundo apartado de estrategia contar un poquito por aquí birnia y va contando estupendo vale voy leyendo vive en suecia dice para el perfecto nos agradece muchas cosas compartiendo muy bien voy a ponerle algún comentario más para que esté yo más orientado también ahora ya vamos a ir pasando a lo que es más concreto vale como decía vamos a ir pasando del abstracto a cosas más tangibles como decía a mí me da mucho miedo cuando hablamos de empresa o de emprendimiento pues este tipo de gurús es como que pasamos los arquitectos de bueno cualquiera cualquiera para no estar en ningún sitio para de repente entrar en la red o de repente caer en manos de estos gurús y que ponen todo muy bonito y prometen mucho pero que luego guau pues en un momento dado generan muchísimo no sé cómo decirlo muchísimo humo en el fondo muchísimo humo porque prometen muchas cosas enseñan muchas cosas no es que digan dos tonterías para nada pero como que esas cosas les van a servir a personas puntuales que generalmente ya tienen mucho trabajo online ya realizado pues cuando esas personas de repente emergen el gurú de turno y de ahí veis como estas personas siguiendo lo que yo les dije han triunfado tú que todavía no eres nadie puede ser como nosotros y todo eso lo tienen más peligros que bondades por eso yo no está bien verlos y luego llevar a la primera persona lo que realmente te interese para nosotros es mucho más seguro mucho más estable pensar por ejemplo en este tipo de modelos este no sé si conocéis este libro lo tengo por aquí vale vale el libro del modelo de negocio es el que se explica el modelo canvas y como veis es un pequeño lienzo con nueve partes en las cuales se plasman todas las ideas importantes de un estudio de arquitectura un estudio de arquitectura que se entiende como venía diciendo al principio como una empresa porque si no esto no funciona vale entonces echarle un ojo si no lo conoceis ponerme por aquí en el chat si alguien ya ha trabajado con él con el canvas para ponerme en sí porque dice un canvas no es un canvas es un canvas de mi estudio es un capaz de una parte de mi estudio mi estrategia ponerme 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 algo para nosotros fue decisivo o sea fue como no sé llevaríamos como seis o siete años ya varios años con este pin y barro a la mitad hace más cinco y de repente fue conocer el canvas y decir guau vamos aquí a poner los puntos sobre las y vamos a enlazar bien las cosas y las cosas importantes del modelo de negocio pan aparecen de repente ahí y al ser muy sintético muy muy de resumen pum te pega un bombazo y en ese bombazo y de ahí va por aquí por aquí exponiéndome que algunos no lo conocen mirna dice que sí que nos enseñaron en un curso de negocios y lo viene aquí no has usado lo enseñaron y lo has aplicado por aquí álvaro dice que lo considera necesario plantearse para perfecto pues si es una de las cosas que más os insistiría vale miren yo creo que es un trabajo complicado ya que muchas vale también mire y comentar el tema de claro todo esto no es algo que estamos acostumbrados cierto pero yo lo que os diría son como dos cosas no por un lado esa pequeña formación que os insisto siempre y luego por otro lado que yo en estos diez años he aprendido muchas cosas de emprendimiento de comunicación cosas que dices bueno son muchas si son difíciles no yo no me he encontrado con prácticamente nada de lo que he estudiado de temas de empresa de emprendimiento que sea más difícil que lo que estudiamos en la carrera de arquitectura la carrera de arquitectura es muy difícil y todos estamos aquí y todas lo hemos hecho y y con alegría no pues esto es todo lo mismo entonces eso es como la tranquilidad de que vale no es nuestro mundo es otro pero que cuando te metes en el por ejemplo nuestros alumnos en los cursos siempre se sorprende no hay derivado pero si en digitales diez días no y dicen si el tercer día si ya estoy enganchado a todo esto si ya quiero saber más de marca de empresa de reputación digital deseo de ser y pasan en tres días decir que a mí esto me interesa un pepino a wow que esto mola mucho entonces por ahí como que os animaría aprender porque es difícil y luego a mí me encantó no sé yo no sabía nada de todo esto y como veis yo estoy muy lejos de ser un millenial entonces bueno yo tengo 47 años y soy más analógico de cualquiera yo dibujé a Rotring entonces no sé en este sentido pues yo creo que no es difícil desembarcar en este mundo de hecho el no ser nativo digital tiene por eso no voy a entrar aquí tiene algunas ventajas respecto a los nativos digitales que tienen mucha más facilidad para algunas cosas pero bueno igual aquí de hecho estaréis viendo este vídeo varios o varias que podéis ser nativos digitales pero precisamente este punto más de empresa más de vender más de cuadrar cuentas a lo mejor se les hace más difícil que a nosotros bueno por ahí en cualquier caso más allá del canvas lo que nosotros siempre insistimos es en que o nos diferenciamos o estamos fritos y aquí siento mucho ser muy duro o muy frío pero la mayoría de los arquitectos y arquitectas que nosotros conocemos quieren seguir haciendo proyectos de arquitectura como los que hacían antes o mostrar sus proyectos como ellos los hacen en general creo que es uno de los problemas de las webs de arquitectura dos, bueno dos problemas uno que están pensadas para otros arquitectos para sacar pecho y aquí estoy yo y otro que no se han parado a hacer estas reflexiones previas para saber exactamente cómo presentarse como empresa es decir, más allá de lo que hacemos esos proyectos de arquitectura es responder honestamente y claramente a la pregunta ¿qué problema resolvemos? pero no los arquitectos tú como arquitecto o arquitecta ¿qué problema resuelves tú? si no hay un problema concreto que resolvemos ¿qué hacemos? ¿seguimos ofreciendo lo de siempre a todo el mundo? a un todo el mundo que no existe público objetivo nicho claro si podemos hacernos expertos o especialistas mejor todavía y a partir de ahí ver con claridad y eso contarlo oye, yo con todo lo que he hecho y con todo lo que sé hacer que es mucho más importante que lo que he hecho soy capaz de resolver estos problemas concretos ¿se entiende esto que estoy diciendo? ponerme si lo compartís si no lo compartís si vosotros lo tenéis claro oye, yo tengo claro en qué me diferencio del resto de arquitectos y arquitectas ¿cuál es mi público objetivo? ¿qué problema yo resuelvo con mi actividad laboral? ¿se entiende? vale, por aquí Virnia vale, aquí vais comentando cositas muy bien vale, perfecto comenta Marian si es necesario especializarse tanto a ver, os cuento un poquito esto ¿vale? yo no creo que sea necesario especializarse tanto para nada pero creo que ayuda mucho mostrarte en la red como un especialista en algo muy concreto ¿se entiende esto? nosotros mismos hemos hecho muchísimas cosas muchísimas cosas más allá de identidad digital para arquitectos pero a mí lo que me interesa es que la gente nos reconozca a día de hoy como especialistas en identidad digital para arquitectos cuando alguien piense en temas de red de visibilidad de redes sociales de blogs dentro del mundo de arquitectura ¡pum! que le venga a la mente este pin y bar no pero yo he hecho muchísimas más cosas desde lo que os contaba de los talleres con niños hasta parte de nuestro tiempo que dedicamos a otras cosas que no tienen nada que ver con arquitectura ni con la identidad digital pero mucho tiempo de hecho pero el conjunto de todo eso que hemos ido haciendo hace que cuando nosotros nos mostramos como identidad digital para arquitectos que ya son como muy concreto y seguramente difícil de copiar además de eso se nos cuela todo lo que hemos aprendido en otros sitios y todavía nos hace más fuertes porque si solo hubiésemos hecho aprender marketing, marketing, marketing marketing, marketing ahora estaré aquí diciéndonos no, por las 10 ideas para vender más siendo arquitecto la primera, no sé qué la segunda un rollo, ¿no? ahí en plazo de aquí mejor vestido eso no me interesa para nada me interesa saber cosas de venta de marketing y de tal llevarlas a mi terreno filtrarlas con lo que nosotros somos como personas y decir vale, pum esto es lo que nosotros ofrecemos al mundo y desde ahí pensar que podemos ser útiles con lo cual todo esto que contamos al nivel teórico también lo vivimos a un nivel práctico de primera persona por lo cual yo puedo estar muy convencido de que hemos asesorado en 10 años a muchísima gente en este sentido siempre pum, pum, pum y los resultados están ahí pa, pa, pa ¿resultados pequeñitos? ¿resultados lentos? sí ¿no son espectaculares? por supuesto que no pero yo creo que no se trata de buscar algún pazo se trata de que con lo que hagamos sepamos claramente que vamos a ir a mejor es un poco yo lo que os transmitiría me gusta mucho esta imagen muchos ya lo conoceréis es una imagen de ya hace igual 10 años pero es el fin de carrera de uno de los chicos de fútbol pero que era de mano bueno, hay dos manos en fútbol de uno de los dos manos entonces me gusta mucho porque este chico sacó un laude con este fin de carrera y lo hizo haciendo un proyecto fin de carrera en equipo y en otra universidad no se lo hubiesen dejado ni presentar porque le hubiesen dicho ¡hey! pero que esto como va todos hacen solos y tú vienes con tu equipo a presentarnos algo que es la bomba pero que no lo has hecho tú eliminado pero tuvo la suerte de que coló y coló y sacó un laude y me interesa muchísimo esto porque yo personalmente prefiero una persona o un arquitecto que es capaz de crear sinergias de saber trabajar en equipo que tiene actitud que tiene actitud que tiene los dos que tiene talante que tiene talento que tiene todo este día me ha demostrado todo en ese sentido y digo vale yo quiero que esta persona esté acercando ya ¿no? quiero que colabore conmigo aunque sea lo que sea si es una persona que dice no mira ha hecho este proyecto que es la bomba mira como calcula estructuras vale eso también servirá que yo no digo que no pero a mí personalmente me interesa muchísimo esto entonces digo bueno este mundo en el que ahora vivimos este mundo 2.0 este mundo de la red respira mucho de todo esto ¿no? entonces yo creo que que aquí un 10 para Manu de Zuluart y también esta cosa que os vengo diciendo de de parados a mirar hacia adentro ¿conocéis lo que es el DAFO? el DAFO es esta matriz ¿os suena? escribirme aquí si la conocéis ¿no la conocéis? vale el DAFO no sustituye al Canvas ¿vale? por aquí dice que sí Frank que sí vale simplemente es poner en valor o o o o poner los puntos sobre la SIS sobre cuáles son nuestras fortalezas las debilidades tanto al nivel externo como interno entonces en ese sentido es muy rapidito y te mantiene muy fresco ¿vale? nos gusta muchísimo también esta esta idea de que los arquitectos que 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 no solo hacemos proyectos de arquitectura ¿no? que además de colaborar y además de todo esto que para ser realmente los que estamos enfocando y resolviendo esos problemas pues bueno que tenemos que mostrarnos de una manera diferente que hay muchas formas de ser arquitecto ¿no? ya hace un tiempo explicamos aquí en un post del blog 100 formas que para nosotros parecían que se podían ser arquitectos y se guían o sea que de alguna forma no es tan extraño lo que decimos porque es algo que ya existe por supuesto pero como que como que a veces nos falta empuje de decir hey vale que a mí yo soy el primero que me encantaría seguir haciendo proyectos de arquitectura y muchos y muy buenos y cuantos más mejor pues igual sí pero si haría eso igual no tendría tiempo haber hecho todo esto otras cosas que estoy haciendo de productividad identidad digital que también me encantan pero lo importante es decir vale ahora mismo tenemos dos proyectitos pues también es suficiente y si igual ahora con todo esto la crisis se caen pues se caen ya seguimos con otras cosas ¿no? porque no tengo que sentirme realizado como arquitecto si no hago un proyecto en una vivienda unifamiliar pues no si la hago bien y si no la hago también bien esto es como aplicar todo lo que yo sé de creatividad de gestión de proyectos esta cabeza esta cabeza que tenemos todos los arquitectos y arquitectas de ver problemas transversales y complejos y darles una solución sencilla y única es un proyecto de arquitectura todo esto a un nivel de empresa sirve muchísimo bueno pues por ahí nosotros os animamos también a seguir como veis aquí hay varias imágenes que cuando nos dicen no es que todo el día la red de nuevo rollo la pantalla bueno para nosotros la red ha sido la bomba como decía al principio hemos conocido muchísima gente esta es una foto una foto más del no sé ni cuántos bueno llevamos aquí cañas cuando nos juntamos varios seguidores del blog gente cercana ¿no? que voy igual yo a Madrid a un curso pues nos juntamos después y nos tomamos unas cañas pero es que es la bomba de los que estamos aquí en esa foto que es bueno aquí hay dos personas que ahora están colaborando con nosotros a un nivel profesional como este pinibarno y uno que dos casi bueno que son casi bueno uno que ha sido cliente nuestro hemos hecho muchísimas cosas con él o sea que sin darnos pues mira mira la otra foto pues mira en la otra foto tenemos otras dos personas que son colaboradoras de este pinibarno y que cuando hicimos esa foto hace cinco o seis años lo era una y otra persona con la que hemos colaborado muchísimo y otra persona que también estaba empezando a colaborar con nosotros pues bueno todo esto es que es así si no te juntas si no haces esos lazos y esas sinergias pues luego no pasa nada entonces lo que siempre hablamos es muy importante la identidad digital sí porque mezcla lo físico con el mundo 2.0 y en la hibridación de eso ¡pum! es donde se dan los buenos resultados vale y venga vamos a ir pasando ya al tema de la comunicación online queda lo tonto ya llevamos más de 40 minutos ¿vale? contarme así hasta ahora se ha ido entendiendo bien y ya vamos a ir pasando a lo concreto o queréis que repase alguna cosita más que de lo de antes vale perfecto y de Marian que bien que bien vale perfecto pues seguimos avanzamos el tema de webs blogs redes sociales vale mira este por ejemplo es un ejemplo de una web que nosotros hemos hecho se llama regalos vale como os decía para mí las webs para arquitectos tienen dos problemas que son muy claves ¿no? esta cosa como no miraba hacia un posible cliente en general hay veces que no es tan importante es cierto que según estudios de arquitectura bueno puedes hacer la típica web de arquitecto y está bien o cuando ya llevas muchísimo recorrido que puedes sacar pecho porque joder llevas 30 años y has hecho 10 horas de aquí te espero pues bueno que se yo pues igual si que tiene más sentido ese tipo de webs pero muchas veces aparecemos en escena con cuatro cosas y queremos hacer lo mismo que hace ferraté el mangado y compañía y claro pues aquí yo queda como queda entonces por ahí os animaría a darle una voltilla y luego como orientar las cosas en este caso nosotros queríamos hacer una web en la cual cuando alguien llegase a Navidad y buscase regalo arquitecto llegase a hacer regalos es muy básico si joder pues no sabéis roto mucho la cabeza bueno pues no te creas incluso se podría hablar mucho a largo y tendido de esta web a un nivel de que funciona y de que no funciona pero lo que me interesa es como transmitiros esta idea ¿no? que nosotros hacemos un montón de webs de hecho hemos hecho webs muy gordas de colegios de arquitectos ahora estamos con una institución haciendo una web muy potente pero que no es difícil o sea que hacer una web sencilla de un arquitecto normal o un estudio arquitectura es algo relativamente fácil lo que es difícil es que esa gente vosotros o que se vaya a hacer esa web os hayáis parado en seco para reflexionar si puede ser acompañado de alguien sobre todos estos temas para luego clavarla eso es lo que es difícil lo otro no es tanto y además a día de hoy las posibilidades que nos da por ejemplo wordpress pues son infinitas entonces aquí nuevamente os animaría los que ya ponerme por ahí los que tenéis web tengo web no tengo web me quiero hacer una web me quiero hacer una web pero me la hago yo la encargo ¿cuánto vale una web? no sé ¿nos interesan estas cosas? ¿nos interesan? vale es cierto que por ejemplo el tema de wordpress pues da muchísimas posibilidades hoy hace unos años era totalmente diferente pero podemos acelerarlo nosotros sí aquí remarcaría como alguna idea importante luego todo esto en el curso de identidad digital profundizamos muchísimo más ¿vale? pero así como ideas clave si tienes pasta y no se te da especialmente bien el mundo informático encárgala y que no te preocupes si la web vale mil o mil quinientos da igual si está bien hecha ya has hecho el proceso en cualquier caso regalada ¿vale? en los próximos cinco años si no la amortizas es porque la habéis hecho mal el proceso de hecho se amortizan el primer año sin ningún problema entonces primero por ahí segundo si no tienes pasta o se te da muy bien el mundo de las tripas de la red bueno te pues plantea hacértela tú y te la vas a poder hacer casi sin ningún problema y digo casi pues los problemas terminan apareciendo a partir de aquí empezamos a andar en wordpress se puede hacer de manera gratuita cogiendo plantillas o coges una plantilla que vale 90 euros y tienes una plantilla estupenda luego en dominio son cuatro duros entonces en ese sentido el coste es mínimo que te la van a encargar primero encargar a alguien que te genere una confianza brutal y ten ese tiempo para poderla hacer bien si hacéis esas dos opciones seguramente no vais a tener grandes problemas y que si puede ser esa web vaya siempre acompañada de un blog voy a hablar aquí un poco al aire de varios blogs nuevamente en el curso de identidad digital hablamos en profundidad de varios de ellos si van saliendo incluso hacemos ejercicios para que los alumnos entiendan y vean cuáles son las ventajas de unos blogs de otros blogs blogs de arquitectura hay muchísimos uno de nuestros preferidos es veredes por decir uno nosotros mismos está por detrás de varios blogs pero lo importante es como tener esta cosa clara de que un blog te puede dar muchísima visibilidad un blog es algo vivo algo que es muy fácil transmitir lo que tú eres en ese blog y una web en general es algo mucho más estático que hay que tenerla y hay que tenerla bien pero que si la llevamos en combinación web blog y además más cosas pues es como cuando de verdad es muy potente blogs que nosotros hemos hecho lo que estamos haciendo por ejemplo este de escuela arquitectura una universidad una escuela arquitectura entiende perfectamente que en vez de estar hablando yo yo el blog de mi universidad lo que nosotros hacemos no es mucho así interesante vamos a generar un espacio en el que se debata sobre la enseñanza de la arquitectura la arquitectura todo lo que tiene que ver con la formación y luego en un momento dado ya aparecerán ellos hablando de algo que les interesa que cuando esto haya generado confianza haya generado visibilidad impacto se entiende esto porque si no hacemos esto todo el rato yo 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 conmigo mismo es muy difícil generar impacto generar que la gente te siga generar que la gente comparta lo que tú haces te lo comparten una vez porque son tus amigos pero luego ya se acaban los amigos entonces esto es carrera de fondo entonces los blogs son muy buenos para ayudarnos en esa carrera de fondo por ejemplo también nosotros trabajamos bastante con Fundación Arkea el blog varios seguramente lo conoceréis el blog de Fundación Arkea o Fundación Arkea nos contactó hace como 6 años para ver cómo les podíamos ayudar a mejorar su presencia online a llegar a un público más joven y tal nosotros les propusimos un blog les llevamos las redes sociales también mucho tiempo hemos estado colaborando con ellos cuando hacen los próxima también a nivel de visibilizarlos mejor bueno incluso en la comunicación de los propios próxima son muchas de las cosas que nos interesan y por qué nos interesa trabajar con toda esta gente ahora estamos también trabajando con Fincha que le estamos haciendo llevando un blog que es Madre de Construcción bueno pues nos interesa porque trabajamos un poco en lo que creemos y por otro lado trabajamos con gente que es muy guay porque si es como los colaboradores que os decía antes si no son gente con la que nos podemos beber unas cañas a gusto y hablar tranquilamente es que no me interesa que colabore con nosotros por muy bueno que sea entonces esto es lo que os animaría que os llevéis que si os mostráis vosotros como personas también amigables confiables que queréis ayudar a otra gente luego será mucho más fácil que quieran colaborar con vosotros o que os encarguen algo si no lo hacemos desde aquí pues sí hay cosas que funcionan yo no digo que no pero a mí no me interesan o sea a los que voy incluso con los clientes que tenemos pues pasa un poco lo mismo son gente muy baja con fundación arquea que os decía antes pues es que hemos trabajado con muchas personas de fundación arquea y tienen la habilidad de ser muy simpáticos también entonces pues bueno yo todo eso personalmente lo valoró mucho y en un entorno 2.0 pues creo que es a lo que se animaría con claridad a partir de aquí se pueden hacer muchísimas cosas ¿cuántos de los que estáis aquí soléis ver vídeos de YouTube? ¿y cuántos conocéis a Ter? porque Ter me gusta traerlo aquí porque es un personaje quizás un poquito controvertido y me viene bien ponerme no conozco a Ter conozco a Ter y me parece y lo que os parezca lo ponéis no os digo yo lo que me parece a mí no la conozco no conozco no conozco si la conozco vale César ¿qué te parece? César ¿qué es lo que te llega cuando vais a Ter? es chistosa bueno, perfecto no hubiese dicho yo nunca esa palabra pero me parece fantástica entonces Ter aquí veis en esta imagen me parece como bastante elocuente ya sabes que te vas a imaginar que lo que te vas a encontrar no es un arquitecto estándar hablando de arquitectura estándar para nada y esa es la gracia que tiene ¿no? y alguien dirá no, es que es muy estridente y habla del culo de las cardasias y no sé qué y de temas claro si no tuviese esas cualidades esas fortalezas no hubiese enganchado con tropecientos mil millones de personas que la siguen no arquitectas y cuando de repente les habla de cosas que haya por lo que sea le interesan y de la forma que a ella le interesa que me digo cuál es la forma lo importante es que es su forma es su cómo o sea, ¿por qué lo decíamos antes? ese cómo es mucho más importante que el qué entonces en este caso ¡pum! ella es capaz de conectar con mucha gente igual conmigo no conectada igual o contigo también da igual lo importante es que conecta con muchísima gente y esa muchísima gente de repente ahí va un día sí un día no porque les habla de muchas cosas pero de repente les habla de estructuras les habla de instalaciones les habla de construcción y yo leo los comentarios y yo leo los comentarios no puede ser que esto también les gusta a la gente ¡pum! comentarios sobre la bóveda no sé qué oye pues me ha encantado jamás hubiese pensado que me encantaba la arquitectura gracias Ter por tu clase me interesa mucho eso me interesa mucho eso para que sepáis que esto existe y que se puede hacer y que como decís por ahí que tiene un enfoque diferente claro esa es la gracia si no sabes con algo diferente es muy difícil captar la atención entonces venga vamos a apostar por esto ¿vale? que no significa que ahora todos tenemos que ser Ter y yo saliera aquí ¡ah! 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 no sería ridículo si me pongo a hacer eso porque no es mi carácter no es mi forma de ser entonces como cuidar eso ¿no? como cuidar si hay persona que es más introvertida más silena más pausada pues que habla así habla de una manera pausada reflexiva no hace falta igual no te da tantos fans o tantos miles de seguidores cometer pero da igual te da unos cuantos y esos cuantos ese mensaje más sereno más calmado también servirá ¿se ve esto? que no digo que todo es como Ter para llegar a miles no digo qué guay que existe Ter y qué guay que es una opción pero hay muchas ¿se entiende esto? ¿sí verdad? por ejemplo más gente en YouTube que podéis ver que está muy guay Luis López de Toledo también muy muy didáctico muy claro muy al grano entonces en ese sentido a mí me gusta mucho porque es muy ameno ¿no? no tiene este histrionismo o como queremos llamarlo de Ter o no está existoso como Ter pero a la vez es muy agradable y se le oye muy bien ¿no? digamos como huir de una forma u otra de lo aburrido eso sí ¿no? si eres aburrido y no tienes energía y no pones entusiasmo y no pones que se te note que esto realmente te lo estás creyendo entonces no te va a ir bien ¿vale? y luego pues también un poco como como tener claro que hay muchos canales a día de hoy ¿no? que estamos viendo YouTube que estamos viendo las webs que estamos viendo los blogs pero nosotros mismos ahora hacemos un podcast y como os decía yo soy muy consciente de que no es que mi voz sea buena o mala es tirando a mala y además a mí no me gusta entonces dirás ¿pero qué haces tú haciendo un podcast? bueno pues tiene su gracia tiene su gracia porque decir vale nuevamente medios ¿qué medios hace falta? no hace falta gran cosa subir un podcast no es difícil nosotros ya lo hacemos un poquito así más profesional tenemos una compañera o Lola que los edita y quedan guay bien pero que se pueden subir como más a las bravas y luego ¿qué piensas? que pienses algo y lo sueltas y dices pues bueno que eso me gusta que me gustaría una voz más profunda más calmada que yo supiese vocalizar mejor porque si no hablo demasiado rápido sí pero no es así esto es lo que hay entonces está lo suficientemente bien la frase nuestra sí venga a por ello y salimos ahí tenemos nuestro podcast y lleva unos meses y hay podcast que tenemos vamos a por los 30 creo y hay alguno que tiene miles de visitas joder pues que guay ¿no? que hemos compartido algo en un formato nuevo que le está llegando a la gente y entonces nosotros decimos ahí va esta cosa del multicanal ¿se entiende? así seguimos escribiendo artículos cada vez menos pero no por falta de ganas porque vamos a seguir escribiendo artículos ¿vale? pero podemos grabar vídeos o podemos dar una clase como esta podemos grabar podcast ahí va y hoy a la mañana estaba en un directo en Instagram nuestro pero el otro día estaba en un directo en Instagram de otra persona y el viernes pasado estaba dando una clase parecida a esta para un máster de diseño ¡pum! esto es todo de repente muy loco ¿no? tantas cosas y tal sí pero es lo que hay es el mundo en el que ya vivimos y está aquí para todos y nosotros lo estamos aprovechando entiendo y somos dos personas en un pueblo perdido un pueblo estrella como ponía la foto que aparecimos en todo este mundo de la arquitectura y las redes sociales sin ningún contacto ni nada parecido y dices ahí va y la red pero es que la red ya está llena de contactos se trata de nosotros de saber cómo por dónde tenemos que entrar ¿vale? es fácil no es difícil pero se puede a dónde voy ¿no? y luego ya vamos a pasar un poquito más y vamos a ir terminando bueno si hayís aquí hablando de Ter veo que que ha estado bien la pregunta me gusta y luego vemos como aquí el mismo López en Twitter lo peta con el hashtag de Jueves de Arquitectura veis que el tío tira un tweet y tiene 600 me gusta lo comparte muchísima gente esto es un pantallazo de uno de los tweets son todos así o sea que es una cosa muy loca ¿no? entonces lo mismo pues hay que estar en Twitter no no tienes por qué estar en Twitter ¿es conveniente estar en Twitter? sí te va a dar muchísimas alegrías ¿es fácil estar en Twitter? no es muy difícil estar en Twitter o estar en Twitter con cierto impacto hay que picar mucha piedra y incluso si ya tienes 300.000 seguidores como nosotros que ni sé cuántos tenemos 20 o 30.000 bueno tenemos 20.000 en Twitter y 30.000 en Facebook o al revés o algo así y dices wow qué guay no tantos seguidores sí y no da igual qué más da 20.000 que mil si ya son muchos no es tan interesante ni tan importante lo importante es que a los que llegues les llegues con un mensaje adecuado ¿vale? y luego tener en cuenta que todas las redes sociales cada vez filtran más por el tema de algoritmos tú puedes tener 40.000 seguidores en Facebook pero solo se lo enseña un porcentaje muy pequeñito lo que tú publicas para que en Facebook te diga ah tienes 40.000 pero se los he enseñado este poquitos entonces tienes pocos me gusta y tú dices quieres más me gusta pasa por taquilla y déjame tu dinerito para que se lo enseñe a todos tus seguidores pues esto de rato como estas milongas que son así y dices pues parece que las estoy criticando pues no ni siquiera las critico simplemente la radiografía luego con esto este puede gastar dinero o no gastar dinero invertir en muchas redes sociales o en pocas depende de muchos factores eso aquí y ahora no lo podemos subsanar pero sí que como coger conciencia que si vamos a estar en Twitter vamos a estar bien este López inventó en su día este hashtag y este hashtag lo está petando pero hay un hashtag cada semana para publicar cosas de arquitectura que casi todos tienen bastante impacto pero bueno lo puedes seguir o lo puedes no seguir lo importante es que entendamos que Twitter es muy distinto de Instagram Instagram es muy distinto de Facebook aunque sean hermanitos y Pinterest pues ya está un poco de capa caída pero también es distinto o a quien le interesa muchísimo estar en LinkedIn porque está justo buscando trabajo porque necesitan relaciones contactos bueno esa persona de muerte con LinkedIn claro que sí entonces aprovechar lo que hay ver nuestros recursos nuestro tiempo y nuestra energía y pum a por ello ¿se entiende esto? en Twitter nos gusta muchísimo la brasa de torrijos también esto es los jueves a las ocho y media el tío ha alimentado su horario como una especie de programa bueno yo creo que es un crack el tío pero es un crack no porque sepa mucho que también sabe seguramente hay gente que sabe lo mismo o más gente muy culta a nivel de arquitectura pero el tío además de saber mucho sabe explicarlo con palabras súper llanas ¿conocéis por ahí? ponerme en el chat ¿conocéis a Pedro Torrijos? ¿conocéis labras a Torrijos? sí muy bien Elia ¿qué te parece Elia? ¿cómo lo ves? ¿tengo razón en lo que digo? ¿o no? Elia cuéntanos bueno para mí es como muy impactante que una personita sola en Twitter a su bola sea capaz de inventarse esta historia y de tener tanto impacto y de llegar a tanta gente parece fantástico En Instagram por lo mismo si no estáis familiarizados empezar siguiendo a Daniel Rueda Cuerda y Ana Davis que son dos súper cracks y seguro que os va a ir bien es una maravilla lo que hacen son arquitectos son súper creativos son fotógrafos son críticos son todo son todo y lo aprovechan en una sola red social y les va de maravilla ¿no? pues una gozada hay muchas cosas interesantes en Instagram también hay mucho humo hay mucho postuleo por supuesto que sí primero de tú estar como realmente te sientes cómodo y segundo de seguir lo que tú quieras nadie nos obliga a salir yo odio la salsa rosa y todo este mundo entonces me concentro en lo que realmente me interesa y aquí paz y después gloria y luego Facebook como os decía no es bueno entiendo que es una red social hay gente que le encanta hay gente que no le encanta hay gente que dice normalmente ni de coña porque me quitan los datos y hace con mis datos lo que sea bueno casi todo es cierto ¿vale? pero bueno ahí está entonces nosotros la usamos mucho vemos que hay personas muy guays que en un perfil personal como el caso de Kyle si no lo conocéis os animo a seguirle también en Twitter pues dan muchísimo y hacen dibujos súper bonitos si los comparten o sea gente que es como muy agradable de tener como amigos ¿no? y luego estamos como un perfil pues un poquito ya más profesional de usar Facebook ¿no? en este caso es que cualquier gráfica de visitas en un momento dado metes pasta y ¡pum! y realmente eso tiene un impacto brutal esto lo usamos constantemente antes no usábamos nunca lo de la start-in en Facebook ahora sí combinado de todo lo demás que hacemos es decir una estrategia de marketing de contenidos marketing de contenidos no es otra cosa que compartir mucho antes de esperar recibir entonces cuando alguien busque si hacéis la prueba bueno muchos nos conoceréis porque muchas veces casi busques lo que busques en determinados temas de arquitectura llegas al blog de Estefini Barro si alguien quiere saber sobre Alvaralto o sobre Villa Mairea en castellano es que va a morir a Estefini Barro casi seguro ¿significa eso que nosotros somos los que más sabemos de Alvaralto o Villa Mairea? no en su día sabíamos mucho nos encantaba estuvimos en Villa Mairea un día entero estudiando la de arriba a abajo hicimos unas fotos no las mejores fotos del mundo pero unas buenas fotos todo eso hicimos un artículo largo y si buscáis Villa Mairea o Alvaralto pues casi seguro vais a llegar ahí y ese artículo sigue recibiendo visitas y visitas y visitas a partir de ahí podemos hacer muchas cosas si lo queremos monetizar o no o sea es otro asunto que creo que se escapó un poquito de la charla de verdad aquí miren dice cositas a ver vale dice que es difícil ser activo miren bueno yo creo que tampoco hay que ser muy muy activo porque sería muy loco también y luego yo creo que con no estar siempre hablando de uno mismo es que es que casi es suficiente ¿no? es como a todos nos interesan cosas y a todos nos interesan cosas que han compartido otra gente y muchas veces escoger oye pues me ha gustado este artículo de no sé quién y lo domesticas con su extracto ponernos que en reenlace lo pones en tu facebook personal o en tu twitter o lo que estés usando como estar muy atentos a lo que va pasando ¿no? por eso nosotros también decimos que siempre pase lo que pase hay que dedicar una hora de nuestro tiempo al tema de vuestra propia identidad digital porque si no más allá de esa parada en seco como os decía al principio para prepararos para tener una web para tener un blog luego además esa formación media hora por lo menos todos los días si puede ser una hora todavía mejor dentro de facebook pues bueno las posibilidades son muy grandes pero también una cosa que funciona muy bien en facebook o por ejemplo a nosotros no funciona es el tema de los grupos ahora estamos tenemos que meter bastante calla en este que es escuela online de arquitectura ¿por qué? porque nuestro esto que os decía antes del para qué y los por qué es el objetivo principal ahora mismo de este pinibarno es intentar ser útil a la mayoría de los arquitectos con los que contactamos intentándoles formar en temas que no son tan neurálgicos que no nos enseñan en la carrera de arquitectura ¿no? con el tema de cultividad y entidad digital para conseguir que aprendiendo todo esto podáis tener más posibilidades laborales ¡pum! yo lo tengo claro lo tenemos clarísimo ¿y cómo lo podemos hacer? con un blog por supuesto es lo que llevamos haciendo un montón de años pero ahora lo que queremos fortalecer desde hace tiempo es nuestra escuela online de arquitectura hace siete años que empezamos a hacer cursos online que se dice rápido pero ahora queremos que eso sea una escuela vamos a meter profesores que no somos nosotros explicando asignaturas nuevas bueno va a ser como una cosa potente entonces bueno pues también creamos un grupo en Facebook que bueno que vamos dando a conocer casi en petit comité para que entre gente cercana bueno ya lo estáis conociendo si os interesa pedir acceso y ahí vamos a compartir bastantes cosas entonces un grupo es muy potente se crea una especie de cámara no sé como de intimidad en la cual la gente se anima a compartir cosas y y en esto de compartir desde la esencia ¿no? también pasa mucho en nuestros cursos en los cursos os cuento os cuento que os he dicho que al final de la charla os iba a hablar un poquito de los cursos ¿no? tenemos dos cursos principales de productividad y identidad digital y en este caso en cualquiera de los dos siempre hacemos lo mismo en nuestra escuela online entras y tienes un mollón de información vídeos grabados súper actualizados y demás ¿vale? luego por otro lado hacemos zoom en directo varios durante las clases durante los días y además tenemos grupos cerrados de Facebook donde la gente comparte muchísimo pero una cosa muy loca o sea una actividad que hasta que no entréis no lo podéis ni creer y gente que igual no tiene ni Facebook que se lo crea para esto de repente se ve en el día a día chateando e interactuando y preguntando y comentando y dices que guay o sea a mí esto es lo que me interesa de un curso ¿no? que si estás 10 días con nosotros que te parezca que te ha pasado un ciclón por encima dices ¿y cuánto vale eso? da igual si podía valer el doble el triple pero que te llevas tanto en 10 días que te transforma ¿no? de hecho si entráis luego en en lo que es el curso podéis ver si os interesa rastrear un poquito vais a encontrar un montón de información lo está bastante bien explicado también vais a encontrar testimonios de la gente que ha hecho el curso que son unos pocos de hecho no estamos grabando en vídeo un montón más general se quedan muy contentos son 10 días muy intensos y para nosotros es como muy gratificante nosotros queremos estar en esto o sea ya veis que si estoy aquí una hora estoy al 100% o sea yo no voy a estar aquí de paseo pues en los cursos igual nuestro tiempo es limitado si no estoy con vosotros o estoy en esos cursos o estoy haciendo cosas importantes estoy con mis hijos entonces todo el tiempo que yo le robo a mis hijos es para hacer cosas que realmente valga la pena esto lo tenemos clarísimo y estos cursos pues lo mismo creemos que que podemos aportar un montón y y de alguna forma es en lo que como nuestro ser más pleno estar o más alineados estamos con ese para qué que para nosotros es tan importante ¿se entiende esto? y desde ahí pues ofrecemos este curso la jugada es que ahora vale 300 euros el curso si os apuntáis entre hoy y mañana porque vamos a cerrar ya las plazas se quedan 150 euros siempre se ha llegado o sea se nos llega el curso seguro y la jugada es que si esto os ha resonado bien y queréis más y queréis más de mí pues en esos 10 días me vais a tener pero de mí no me busquéis por otros sitios porque no me da la vida entonces yo esos días voy a muerte estamos muy pendientes no solo nosotros también con los tutores que tenemos necesitamos que si te vas a apuntar dos o tres horas de tu día a día por lo menos dos o dos de tu día a día tú haces la vida normal y al principio de la mañana al final del día cuando os venga bien seguís el curso y desde ahí vais a aprender muchísimo es de casi todo lo que hemos hablado en esta charla y mucho más vale por aquí comentéis cositas vale creo que Mirna dice que sabe mucho de arquitectura en madera vale perfecto pues escríbenos que además como ves con el tema del blog que tenemos de madera y construcción es un tema que nos interesa mucho y de hecho veis que en el blog de madera y construcción si entráis tenemos corresponsales es decir gente a los que la empresa que nos contrata a nosotros les paga por escribir cada artículo es una cosa que está bastante guay y no es nada habitual en Fundación Arca también hacemos lo mismo nosotros somos los directores de los blogs pero luego cada corresponsal por cada artículo que escribe cobra directamente de la empresa lo cual a nosotros nos deja muchísimo más tranquilos y esto es un poco lo que os quería contar en esta horita como se cuadra bien el tiempo creo que hemos dado un buen repaso de lo que es identidad digital de lo que nosotros entendemos por identidad digital si veis y queréis saber más de todo esto o más en la línea que nosotros lo enfocamos bueno aquí tenéis la opción de ir a nuestro curso es un curso que es muy potente ya os aviso si no tenéis esas dos horas al día no vayáis o sea no nos escribáis o sea no es tanto el problema si vale 150 300 o 600 es más que tengáis dos horas para que os explote la cabeza y esto va a ser así y alguien dirá oye me explota la cabeza vale pero consigo más clientes no no consigues más clientes alguien dirá con menudo vendedor de cursos que estás hecho ya porque lo último que voy a hacer es prometer algo que no sé si puedo cumplir ¿se entiende? lo que yo aseguro es que te explota la cabeza a partir de ahí que aumentan tus posibilidades laborales hasta ahí porque son 10 días si estuvieras conmigo 6 meses ya es distinto es un asesoramiento continuo en el tiempo y ahí sí que podemos garantizar ciertos resultados pero en esto es que abrimos muchas puertas muchas ventanas como quieras llamarlo y luego tú las vas a transitar solo o con nuestra ayuda pero eso es otra cosa aparte ¿no? entonces en estos 10 días aseguramos que te abrimos muchas puertas y que te ponemos en la línea de salida es decir muchas veces estamos haciendo cosas tenemos una web tenemos redes sociales tenemos cosas pero no estamos en la línea de salida nos hemos puesto en la línea de salida corriendo hacia otro sitio y entonces vale hemos llegado ¿pero a dónde hemos llegado? no hemos llegado en ningún sitio aquí no hay nada ya porque no te gusta correr al otro lado de lo que nosotros sabemos y hemos aprendido mucho y hemos experimentado mucho y hemos asesorado a mucha gente esta es la línea venga echa anda oye pero que no llevo la mochila correcta bueno tienes una cantimplora y una mochilita así venga echamos anda ¿vale? vale muchas gracias mi hijo me reclama mi trayector muy bien vale pues nada este esto ha sido un poco lo que os voy a contar hoy espero que os haya servido más allá de que os apuntéis al curso o no que al final es lo de menos es más si veis que os puede ayudar pues adelante si tenéis cualquier duda nos escribís que os vamos a contestar seguro daros las gracias por haber estado hasta aquí con nosotros para mí es un gusto dar este tipo de charlas así que vosotros estéis al otro lado para que me deis este feedback que a mí me sirve muchísimo y que bueno como os decía al principio hoy el qué es este curso de identidad digital el mes que viene el qué será el curso de productividad y dentro de un año el qué será qué sé yo lo que será el qué pero lo importante es que no me importa el qué lo que importa es que yo como cómo voy a estar aquí haciendo las cosas a nuestra manera y muy enfocaditos que es de lo que se trata muchas gracias a todos hasta aquí hemos llegado besitos chao 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 chao